Música Con los niños de primero en el área de tecnología estábamos mirando que es un robot como son niños de primer grado hablamos de lo conocido a lo nuevo y de lo concreto a lo abstracto tenemos como definición de robótica que son elementos que van a tener funciones o van a imitar comportamientos humanos por eso tenemos este dibujito lo nuevo, lo que ellos ven y lo que conocen vamos a pasar luego a la parte de crear y esa parte la utilizamos diciéndoles lo que es la animación utilizando los XO en los XO tenemos una aplicación que se llama Scratch es un programa que nos permite animar crear películas y se las mostramos a los niños y les dijimos como funcionaba aquí ellos están observando su película y les estábamos explicando en el tablero como eran los comandos y como podían ellos llegar a hacer pero antes de animar por sí mismos teníamos que ponerlos a que ellos crearan iniciaron con lo que son el material concreto trabajamos con fichas geométricas pidiéndoles que crearan sus propios robots y con fichas de plástico indicándoles que nos mostraran toda su imaginación nuestros niños nos muestran cosas maravillosas como estábamos hablando de robótica entonces empezaron con la figura humana pero más adelante fueron cambiando fueron creando entre ellos mismos y se da el trabajo colaborativo nuestro proyecto TC Pilos significa eso trabajo colaborativo entre Pilos quiere decir entre compañeros que se animan y se arriesgan como todo niño orgulloso quiere mostrar lo que hace y ya llegamos al robot este robot está hecho con material de desecho ellos acá es un anticipo a lo que puede hacer su animación en Scratch como vemos casi todo es figura humanoide está la influencia la influencia de la televisión del cine como pensamos que sería un extraterrestre como podemos hacer para que esos elementos comunes se conviertan en elementos extraordinarios ahora si pasamos a Scratch ya les dijimos como se hacía ya les explicamos los comandos ahora ellos van a seguir las instrucciones y van a empezar a programar todos sabemos que tener un computador en las manos es algo fascinante y más aún si pensamos que le podemos dotar de vida a eso que estamos haciendo el uso de las TIC nos va a ayudar a que nuestros estudiantes transformen sueñen muestren sus habilidades y sus conocimientos por lo general vemos que son jóvenes de secundaria nosotros en la María Josefa quisimos empezar con los más pequeños con los de primer grado ellos se les pidió que animaran hicieran la animación con dos o tres personajes le pusieran el fondo la dotaran de movimiento y algunos le dieron sonido entonces vamos a ver en sus propias palabras se van a dar cuenta de que como niños hablan muy bajito casi no se les escucha pero nos están diciendo que hicieron este joven se llama Samuel y Samuel creó la animación que ven ahí en el fondo las grabaciones lógicamente se hicieron con su XO él nos decía cómo había tomado a ese caballero que veían en la foto anterior este caballero lo había ubicado en una discoteca y lo había puesto a bailar el caballero iba hacia adelante hacia atrás daba la vuelta y él en sus propias palabras nos estaba contando cómo logró hacer la animación por sí mismo cuál es nuestro proyecto nuestro proyecto es que en años siguientes si ellos están en primero pensemos que podrán llegar a ser cuando estén en quinto que utilicen su imaginación creen sus animaciones hagan sus propias películas y por medio de ellas se den cuenta de la habilidad la creatividad y puedan dominar este mundo tecnológico que de pronto a los adultos nos da un poco de trabajo que para ustedes es algo tan natural muchísimas gracias por su atención aplausos 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 aplausos